Vamos a cambiar de tema. Una noticia más linda, más grata. Tiago es furor. Más cara. Bueno, de gente joven. De gente joven, bueno. Como nosotros. A mí me tienen que desasnar porque no entiendo absolutamente nada. Yo te voy a decir una cosa. Soy todo oídos. Si vos tenés un hijo, como tengo yo, que ahora lo tengo en casa. Yo soy un adolescente. Lo tengo en casa. Bueno, este es Tiago, que es este famoso gran campeón del Fortnite. 15 años. 13 años. 13, 13. 13 años. Lo recibían. Bueno, él es un héroe. Como si fuera Messi. Es un campeón mundial en otro tipo de deporte, que es el Fortnite. Ganó 95 mil dólares en un campeonato. 950 mil. Ese es el entusiasmo. Casi un palo verde. Es lo que le va a quedar después que lo agarre la FIFA y acá. La noticia no es lo tuyo. Es todo tanta plata. Tanta plata que ya. 95 mil. Él ya había ganado 50 y ahora ganó 900 mil dólares. Pero imagínate que si 95 es un montón, imagínate traerte 950. Ni te digo, ni te digo. Joaquín, más vale que estés jugando al Fortnite y en este momento, porque cuando llego a casa se te va a armar una, querido. Bueno, no, campeón mundial de Fortnite, salió quinto, pero en realidad lo que él logra es una cosa a nivel mundial espeluznante. Estamos con Tiago. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué día tengo hoy, eh? Es el dueño del equipo donde jugó Tiago. Tiago es el que ganó, porque estoy vieja. Tiago es el que ganó y Fran es quien los entrena. Correcto. Así es. ¡Muy bien! ¡Vámonos, pibes! ¡Bravo! Estamos en el baile de Fortnite. Y estamos con Laura Jurkowski. Jurkowski. ¡Vamos! Vamos a llevar de un concurso de letreo. Laurita que es nuestra psicóloga, que es directora de Reconectarse, que es el Centro de Adicciones a Internet, Videojuegos y el Uso de Tecnologías. Gracias, Laura. Gracias, Laura, por venir. Bueno, acá tenemos como el Jim y el Jan. O sea, de un lado el que me hace entrenar a la criatura y del otro la que me dice, sacalo de la Play. Igual estoy seguro que vamos a coincidir en un montón de cosas, porque cuando le explico un poquito van a ver lo que trabajamos acá y van a ver que es muy sano competir y es muy sano como lo llevamos a cabo en mi organización. A ver, porque me parece que también tiene que ver con eso, con el gran fantasma, por lo menos de los padres, de qué pasa con los chicos. Es que una cosa es que te entrenan y otra cosa es un pibe en su casa... Exactamente. Generalmente lo que se ve es el padre ve al hijo y está preocupado porque el hijo está todo el día sentado en la casa jugando a los jueguitos y comiendo insanamente, no saliendo de su casa, no saliendo de sus amigos. Y luego está el lado de los eSports, donde los profesionalizamos realmente. Y acá podemos, y aprovecho el espacio de venir, yo no soy mucho de la tele, yo hace mucho me dedico a hacer streams en Twitch. Yo me dedico a mi videojuegos. ¿Eh? Por favor. Bueno, te cuento, lo que ustedes hacen en la tele, yo lo hago en internet. Claro. Pero relacionado con el mundo de los jueguitos y de los chistes y joder y volver, con los pibes de mi edad, ¿viste? Yo tengo 22 años. Yo te conozco, estás bien, ¿eh? Hacen mi casa todo el tiempo. Yo no tengo idea, ¿ves? Bueno, pero bueno, para eso estoy acá, para explicarles y familiarizar un poco a la gente. ¿Cuántas horas tiene que pasar un chico como Tiago como para ser el 5 del mundo? Bueno, Tiago es un caso especial porque yo no ficho jugadores tan chicos. Yo lo que busco son jugadores 6 para arriba, por una cuestión de que puedo inculcarle mi estilo de vida y cómo quiero que un jugador entrene para llegar más lejos, ¿no? Ajá. Yo a mis jugadores tengo un nutricionista, un psicólogo deportivo, un kinesiólogo, los hago ir a la Game House, que es donde entrenamos, donde tenemos computadoras muy buenas. Ustedes se tendrán, no sé si tienen hijos de esta edad, pero... ¿Por qué kinesiólogo? Digo, para que tengan una postura. Para la postura, les duele las manos, los hombros, etc. Tratamos de cuidar lo más posible. Y nutricionista también, para cuidarles la alimentación. Claro, porque un jugador que está bien físicamente está mejor mentalmente, está mejor mentalmente y rinde más. Está bien como hacer la diferencia de una cosa que estive las 24 horas del día encerrado, y otra cosa que tenga un entrenamiento, que esté medido, que esté cuidado. Pero perdóname, Maju, ¿por qué acceder a ese entrenamiento? No, es un deporte. No, bueno, porque son tan fanáticos que, para poder... A ver, déjame que te pregunte a ver si por ahí puedo estar entendiendo a lo que vas. Los chicos son, he escuchado padres, amigos, que, bueno, consensuan con el chico que haga ciertas cosas en su casa, con tal el chico de poder jugar y sentarse a practicar, no sé cómo se le llama, hace o las tareas, o se baña. No, pero lo he escuchado de un montón de gente. Sí, sí, primero te bañás, estudiás y después jugás. En el orden que se produce en el chico para poder jugar, le hace realizar ese tipo de tareas, por ejemplo, no sé si va por ese lado. En mi organización al menos no es así, nosotros consensuamos con los padres, yo tengo muy buena relación con todos los padres, mis jugadores. Está bien. Por eso me confía en llevarme a los chicos a fuera del país. Vos pensá que antes de esto de Nueva York... Es que es distinto lo que hace él que un chico que juega en su casa. Claro, ¿qué es lo que es? Él entrena chicos, o sea, trabaja de esa manera. Yo no entreno chicos, yo soy el dueño de la organización y tengo mi director ejecutivo, tengo mi director deportivo que me ficha a los jugadores. Es una empresa que entrena a jugadores de Fortnite. Aunque, no, de Fortnite no, de todos los videojuegos que se te ocurran. Pero, ¿qué tiene que tener un chico para destacarse en el Fortnite? ¿Por qué lo elegís? ¿Por qué lo dejas entrenarse en tu equipo? Buenísimo. ¿Qué tiene que tener un jugador de fútbol para poder entrar en el equipo? ¿Qué tiene velocidad con los dedos? No sé. Sí, reflejos, mecánicas, aptitudes, mentalmente está preparado. Hay jugadores que perdían una partida y se menojaban y se frustraban y después jugaban mal. Esos no están aptos para competir a ese nivel. Pero no parecen padres que dicen, yo quiero que mi hijo sea ahora campeón y se gane 900 mil dólares en uno. Es que no importa lo que quiera el padre, importa que el chico esté apto y que sea bueno y que quiera dedicarse a esto. Le quiero preguntar a la psicóloga, ¿qué entendemos con esto que está explicando de él? ¿Y en qué puede perjudicar al chico? Porque vos tenés la otra visión de la historia, ¿no? Así es, yo tengo la visión de un montón de chicos, jóvenes, adolescentes. Digo jóvenes porque hay muchos muchachos de 25, 30 años, adictos a estos juegos. A los videojuegos. A videojuegos. Sí, porque no solo es Fortnite. Juegos online. Sí, online y videojuegos. El cual lo que aspiran justamente es a vivir de esto, ¿no? Entonces se la pasan día y noche jugando estos juegos en sus casas, ¿sí? Dedicando su vida pura y exclusivamente a estar encerrados a jugar y entrenar pensando que van a poder vivir y ganar este dinero. Lo que pasa es que llega un momento que no das más, porque está todo el día el chico con la play. Sí. No hacen la tarea, no hacen nada, no ayudan en la casa, no salen a jugar al fútbol. Vos ves todos los chicos de todas las familias, de todas las clases sociales, porque no importa la clase social, alienados con la computadora, con la play. Y ahora con esto ni hablar. Bueno, pero esa es la imagen que la mayoría de los medios tradicionales están dando. Que el pibe está adicto, que no hace nada, que no sé qué. Y no están viendo que competir es sano. Vos como psicóloga me lo podés decir. Competir no es algo que no sea sano. Y llevado de buena manera y entrenándolo de buena manera y educándolo a la vez. El Fortnite, perdón, en particular el Fortnite del juego que estamos hablando, porque hay un montón, como vos decís, es un juego que tiene en el mundo 250 millones de usuarios. Y que quien más plata ganó con el Fortnite es la empresa que lo creó, que lleva ganado 7 mil millones de dólares. Digo, no son los chicos los que se van a hacer millonarios con esto. Hay un Tiago, hay uno que ganó el primer premio. No son todos Messi. El grueso está bien, los que entrenan con vos, yo entiendo lo que decís de cómo los cuidas. Pero los que yo tengo en casa, si no, en un momento no desenchufo, no lo siento. Igual me gustaría, más allá de quejarme como madre también de hijo. Lo que yo me pregunto, digo, creo que hay como, hay distintas, me imagino que debe haber distintas etapas. No debe ser lo mismo un chico de 7 años, ponele que arranca full con el Fortnite, que un chico de 20. Generalmente los chicos quieren ser youtubers o gamers y los más grandes querrán entrenar y ganar plata. Digo, cuando son chicos, ¿cómo los ayudamos a que los puedan hacer en los mejores términos posibles? Cuando son chicos primero hay que cuidar del grupo. Porque son juegos a los que acceden, perdón, me gustaría que me contesten ellos igual. Bueno, primero no se entiende nada y vamos a dejarle al psicólogo que nos conteste. Yo creo que las cosas, nada en sí mismo es malo, todo depende del exceso. La medida, como todo. O sea, realmente no se puede mantener a los chicos fuera de estos juegos, porque es parte, digamos, de la realidad de ellos, de poder relacionarse con sus amigos. Esto está, el tema como todos los límites, ¿sí? Y creo que se debe eso. Los padres tienen que poner límites, permitirles jugar, pero no tienen que descuidar otras actividades. O sea, yo creo que es responsabilidad de los padres que ellos puedan ofrecerle... ¿Cuántas horas por día? No, ofrecerle a los chicos otras actividades alternativas. La única diversión de los chicos no debe ser los juegos. La última actividad, la única manera de relacionarse con amigos no debe ser online. Y las horas, yo más que horas, hablo que no sea el único interés en el día. ¿Qué ejemplo le damos nosotros si estamos todo el día así? Totalmente de acuerdo. Porque estamos así, los adultos también. Exactamente. De hecho, es lo que te contestan cuando vos le decís, basta de pegue. Es que, a ver, se educa con el modelo. Claro, claro. Es así, si le decimos, no pueden jugar o no pueden estar con el celular, pero se lo decimos chequeando mails o chequeando las redes sociales... Mientras hablamos, miramos el celular. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que tiene Tiago? Igual antes te quiero comentar algo. El video que está pasando ahí es el hermanito chiquito, no es Tiago. Ah, él también juega. Y otra cosa, no, no, él no juega. Ahora, te comento, yo tengo una gaming house en Palermo, donde tengo seis chicos viviendo ahora. ¿Cómo se llama gaming? Gaming house, una casa de entrenamiento para juegos. Perdón, soy una anciana con las preguntas que te hago. Tengo cinco jugadores de LOL y el coach, que es el que los entrena. Y entrenan dos bloques de cuatro horas por día, como un trabajo normal, como ustedes están ocho horas acá trabajando, realmente. Y salen, y se despejan, y van al gimnasio conmigo, porque me queda cerca de mi casa. ¿Pero son menores de edad o mayores de edad? Los que están ahí son mayor de edad. Ah, por eso te comento que a Tiago no puedo tener con este entrenamiento porque tiene trece años. Claro. No puedo deducarle un estilo de vida con trece años. ¿Qué es lo que le viste a Tiago que dijiste? Este. Bueno, yo a Tiago lo conozco hace más de un año y siempre con mi directora deportiva me decía, fichalo, fichalo. Yo tengo doce años, ¿cómo hago los papeles? ¿Cómo lo conocés a Tiago? Bueno, lo conozco por internet, porque él, bueno, él era viewer de mi stream, y he jugado un par de veces con él. Es como que el que jugaba bien en el campito. Claro, claro. Decía, no, mirá, vení a ver este pendejito. Mirá el ejemplo más que jueguito. Yo descubrí que esto es un deporte ahora. Venía con mis prejuicios y entiendo que es un deporte. Ahora, al ser un deporte y ustedes son el equipo, ustedes se quedan con un porcentaje del premio de Tiago, me imagino. No puedo hablar del contrato de mi jugador, pero sí. ¿Y por qué se lo considera un deporte? Bueno, como todos los entrenadores. Sí, sí, por eso. No, no, no lo digo como algo malo. Al igual que él tiene un sueldo y lo entrenábamos y toda la abuela, nosotros... Ah, hay un sueldo mensual más allá de los... Es un jugador, nosotros le pagamos. Es como si fuera tu cuna güero. Es como mis jugadores de contra de Estrada, que son todos mayores de edad y yo no puedo permitir que ellos trabajen. Yo tengo que dar un sueldo acorde para que ellos no tengan que ir a trabajar en la oficina y puedan dedicarse a ti. ¿Y por qué... Más allá de que no puedan dar montos, perdón, Nikita, más allá de que no puedan dar montos, ¿ganan bien? ¿Alguien que trabaja de entrenar esto y de jugar todavía? Al menos sin organización pueden despreocuparse de tener que trabajar. Eso, eso. Pueden estar tranquilos con lo que... 100%, sí. ¿Y por qué se lo considera un deporte? Yo no lo considero un deporte. ¿Pero por qué dicen que es un deporte? Yo lo comparo con un deporte porque creo que lo estamos llevando a ese nivel. ¿Y cómo lo definís? ¿Cómo lo definís? ¿Cómo lo definís? Una competencia. Porque yo sabés a lo que voy... Yo, por ejemplo, somos claramente de otra generación. Detrás de cámara también hay una amiga que tiene un nene chiquito, Juan, y dice, tiene que negociar todo el tiempo para ver y que el nene por ahí... O haga la tarea, lo que te decía antes, ¿no? Ahora le pregunto a la psicóloga... Claro, pero esa parte no es con Fran. No, por eso, por eso. Igual me están comparando dos cosas que nada que me van a dar. Perdón, perdón. Voy a que yo al principio te dije, me parece que los padres muchas veces negocian con los chicos que hagan la tarea, hagan la cama, coman a determinada hora, porque los chicos lo único que quieren hacer como objetivo de distracciones es ir a jugar a ese juego. Vienen del colegio y van a la play. Entonces, le pregunto a la psicóloga, en nuestra época, en nuestra generación... En su defecto, mi mamá me decía, primero haces la cama, te bañas y haces la tarea y después vas a boludear a la casa. Bueno, por eso, antes, como dijo Majo, en el mejor sentido, boludeábamos jugando a la escondida, a la mancha, no sé, a otros juegos, cuando éramos más chicos, hablo de una generación que no es la de estos chicos, evidentemente, que por ahí estábamos más conectados cara a cara con el otro. Hoy nos quejamos del celular, pero con esto pasa lo mismo. Sí, sí, con la virtualidad. Sí, la verdad, o sea, es muy importante, no es lo mismo la virtualidad que el estar cara a cara, realmente. O sea, la manera de interactuar con el otro no es lo mismo. Realmente, en la virtualidad se pierde parte de los estímulos y de los sentidos. Solamente estamos con algunos sentidos y otros no. No es la misma manera de conectar empáticamente con el otro cuando nos conectamos virtualmente. A mí me parece clave lo que dijiste, que es saber moderar y saber darle opciones a los chicos. Y bueno, vos haces esto, pero también uno como padre, tomarse el trabajo de llevarlo a la plaza, a practicar un deporte, a jugar, porque también para nosotros es fácil darle la tablet o decirle, bueno, yo me doy una siesta, andá a jugar tres horas al Fortnite. Digo, me parece que es como todo, el justo equilibrio, porque si no parece un monstruo el Fortnite, y no es un monstruo el Fortnite. No, nada es un monstruo. Ni en FIFA, ni en FIFA, ni en ningún juego, claro. Nada es un monstruo en sí mismo, es el uso que les damos. Y no el abuso. Exacto. El abuso. Sí, totalmente, el límite, como en todo. Al cual. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. No, por favor. Por último, me gustaría recalcar que estaría bueno que se vea detrás del dinero, porque yo me dedico a esto hace mucho y tenía un jugador de FIFA que clasificó muy lejos, un jugador de Herston, que es otro jugador que clasificó muy lejos, y es la primera vez, hace dos días, me están llamando de todos los canales, me pasé por todos los canales de televisión, y estaría bueno que no lo vean a través del dinero. Por el tema de la plata. Está bien que el prize pool era una locura, en el mundo de los hipótesos no es normal, 900 mil dólares es una locura. Pero estaría bueno que se vea que en este mundo, en este nicho, esto fue un logro, el logro... De mucha fuerza. El logro latinoamericano más grande en la historia de los esports. Y estaría bueno recalcar que para nosotros es un orgullo lo que él hizo, y la tranquilidad, y cómo jugó, y cómo demostró que Argentina tiene buen nivel, y que nos representó. Que se merece el aplauso a Tiago, definitivamente. Gracias. Gracias, Fran. Bueno, yo ahora te voy a pasar la dirección de mi casa. Tráeme lo que dijo, que yo te lo saco bueno. Y aprendí en el baile. Gracias. Yo también. Acá hay muchos, acá hay muchas. Gracias. Muchísimas gracias, Fran. Gracias, Laura. Gracias.